En otra información, pasar de 375 a 400 dólares es la propuesta del sector trabajador sobre el incremento al salario básico. Que no alcanza lo que actualmente dice la tabla, mencionan orenses, quienes además dicen que el alza representa un incentivo para cumplir mejor sus labores. La fecha límite para definir el alza en la tabla de salario básico unificado se cumple este 27 de diciembre, mientras el Ministerio de Trabajo plantea un incremento entre 10 u 11 dólares, la ciudadanía considera que la cifra debe ser según los costos actuales en productos de primera necesidad. No alcanza, señorita, no alcanza. Los productos de primera necesidad han subido. Es un salario donde la carecidad de la vida no alcanza, es un salario mínimo, muy bajo para el costo de la vida que tenemos. En la medida que el costo de vida ha subido, tendríamos que ser un poco más equitativos. Los asalariados indican que los valores representan además un incentivo, detallan representar al sector productivo del país y que por lo tanto su trato y las condiciones en las que elaboran influyen en el rendimiento. Tengo otra forma de trabajar, porque hay gente que no se dedica a trabajar por tan poco sueldo que tienen y se dedican mejor a robar. Para que se estimule un poco más al trabajador, para que no tenga problemas. Los problemas familiares siempre a veces se hacen por este tipo de motivos de sueldo. Sindicalistas a escala nacional sugieren un 20% más, lo cual representa 70 dólares. Sin embargo, aunque esa es la aspiración, pocos creen que será aprobado por lo que desde ya se preocupan. Ya han subido algunas cosas y como se está dando la economía a nivel mundial, todo está elevado. Uno de los que ya paga el básico no se alcanza para nada, ni se queda para la comida, nada. Y ya pues, y eso de salario no, se no alcanza para nada. Por su parte, empleadores han propuesto un aumento de 3 dólares, mientras los trabajadores de 25. Será el Consejo Nacional de Salarios, junto a Raúl Ledesma, titular de la cartera de trabajo, quienes anuncien la decisión final. El Consejo Nacional de Salarios